¡Ostupea! ¡Sonido de la voz! ¡Cuando primera sonido a la voz! ¡Pero que sí queremos saludar a la gente del Peñón de los Baños de allá de las boletas! ¡Los menores de las boletas! ¡Para el lado! ¡El famoso Corre! ¡La gente del Peñón de los Baños! ¡Sonido de la excelencia! ¡Pero que sí vamos a ver los sabrosos de la moza de la gran única Sonora Matancera! ¡Porque desde el año de 1978, pase a la vida con sonidos de la historia Armando Díaz, Sonido Diplomático! ¡Vamos iniciando de la misma fama! ¡Dice! ¡Para el chino! ¡Pero que sí vamos a ver los sabrosos de la moza! ¡Vamos iniciando! ¡Aquí está para el nuevo Perón! ¡Los calzones con caca! ¡Dice! ¡Y que se abra la rueda! ¡No! ¡Pero que sí vamos a ver los sabrosos de la moza! ¡Dice! 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 Esta para el tambor de aquel que no te pico Para el sonido sueño que estoy chiquito Esta para el caminetezco El sonido es rojo Quien toca el auto No, es el sonido sueño Dice Que sean los campeones Esta para el caminetezco El sonido es rojo Dice Vendese iniciando En vueltas amas Eche el campeón Para el caminetezco Cien por cien por cuatro días Sonido automático El sonido del campeón De esta para el instituidor De esta para el club En los dos ¡Aquí no hay un ángulo! ¡Sobre! ¡Y si! ¡Ven a su misión! Este es para San Diego, el oso grandeloso, el favor de la ciudad de México, Juan Pablo. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. Este tema se va hasta el cielo, mañana restan las estrellas, con mi padre, que venga entre sus fueros. El maestro del baile El maestro del baile El maestro del baile